El rapero y productor musical estadounidense de ascendencia cubana Pitbull ha sido noticia en el día de ayer por publicar a través de sus cuentas de Twitter y Facebook mensajes que piden a Estados Unidos que levante el embargo comercial contra la isla. Para ello, el mismo músico se ha apoyado en una fotografía de una botella de Bolli Vodka en la que se puede leer en inglés, terminen el embargo a Cuba. Muy pronto habrá libertad, tiempo de Bolli en Cuba, dijo también en inglés en su publicación en Twitter y continuó en español con una célebre frase, Cuba libre, ya tú sabes, fiesta, dale. Pitbull es el accionista mayoritario de la marca de vodka Bolli Light, su principal patrocinador y también su mejor embajador. No es la primera vez que el cantante usa una imagen de su empresa para darle promoción. Ya antes habíamos visto estas botellas en algunos videoclips como Dance Again junto a Jennifer López, aunque eso sí, sin mensajes en las etiquetas. ¿Estará Pitbull pensando en ampliar su negocio a la isla una vez que las cosas cambien? Seguramente. Por lo pronto, nos quedamos con sus buenas intenciones.